¿Cómo se está compartiendo con los vecinos? Y ahí se hacen todos los estudios, controles, clínicos, pediátricos, oculistas, que muchas veces las criaturas necesitan anteojos, los abuelos necesitan anteojos o necesitan otro tipo de prestaciones. Bueno, se los va, se los hace y se les entrega ahí como un aporte. Bueno, como siempre estamos con todo nuestro personal, médico, odontólogo, oftalmólogo, estamos entregando prótesis dentales, vamos a hacer una entrega de anteojos también recetados a la población. Tenemos los de zoonosis, vacunación, que siempre nos acompañan. Bueno, el equipo completo, como siempre lo hacemos, y siguiendo los lineamientos de nuestra ministra, de nuestro gobernador, de estar cerca de la gente. Y vacunando y aumentando nuestros números, creo que este año vamos a duplicar el número del año pasado, que eran 30.000, bueno, este año vamos a sobrepasar las 60.000 dosis, que es la idea. Y bueno, aparte de eso, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra comunidad está inmunizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!